Es recomendada, es www.amayaweb.es El .es es por España, porque como ella es española, entonces www.amayaweb.es Y hablando de Amaya Montero, pues tuvo una semana bastante difícil porque estaba de quila promocional en México y la llamaron y tuvo que coger sus maleticas y devolverse a España, pues su papá está muy enfermo, tiene cáncer, tiene leucemia, es una enfermedad terrible en la sangre. Pero desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, además que el disco está excelente. Amaya Montero, Quiero Ser en Música Capital. Amaya Montero, Quiero Ser en Música Capital. Amaya Montero, Quiero Ser en Música Capital. Amaya Montero, Quiero Ser en Música Capital.